Bienvenidos a todos, mi nombre es Ilene Enríquez, qué gusto tener este privilegio y honor de compartir con ustedes. En este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con la doctora Marian López Cepeda, ella es autora del libro Víctima de Ti Misma. Bienvenida doctora, qué gusto tenerla acá en el programa. Gracias por la invitación, me alegra mucho estar aquí con cada uno de ustedes y para mí es un privilegio el que Dios me permita estar aquí con ustedes en este día. Qué maravilloso es poder hablar de algo tan importante que es lo que este libro nos trae, Víctima de Ti Misma. Es algo muy poderoso y quisiera que nos hablaras sobre el propósito del cual este libro fue escrito. El libro, este libro está hecho y está diseñado, explica cómo la mentalidad de víctima te esclaviza, te aprisiona y no te permite desarrollarte en la vida y mucho menos ser feliz. Es un libro que está hecho y explica cómo una mentalidad de víctima de ti misma te hace crear una relación abusiva contigo. Y es por eso que el libro está creado y está diseñado para cada uno que en algún momento ha sido víctima de sí mismo. Doctora, ¿qué la motivó a escribir este libro? ¿Hubo algún suceso, algo que la inquietó tanto que era necesario plasmar esta información para que toda persona tenga ese acceso? Definitivamente. Yo fui en algún momento de mi vida víctima de mí misma. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos sido víctima de nosotros mismos y en un momento yo fui víctima de mí misma. Llegó un momento donde yo, después de haber sido una estudiante talentosa, una estudiante llena de sueños, que quería hacer cosas grandes en la vida, sabía que Dios tenía un propósito conmigo. Sin embargo, me desenfoqué, me desenfoqué de mis metas, me desenfoqué de lo que el Señor quería hacer para mi vida. Y fue eso lo que me hizo llegar a tocar fondo. Luego dije, bueno, cuando tocas fondo tienes dos opciones, o te levantas o te quedas en el mismo lugar. Yo dije, yo me voy a levantar. Entonces, de ahí fue cuando yo decidí, yo con mi historia quiero llevar esta historia a los demás para que sepan que también ellos se pueden levantar. No, y le agradezco que lo haya hecho porque definitivamente que de tantos libros que he tenido el honor y el privilegio de conocer a través de los autores, es primera vez que puedo conectarme con tal información. Ahora, me imagino que al usted pasar ese proceso, estaba también pensando en cómo Dios la ayudó en esos momentos y cómo Dios también puede ayudar a otras personas. Pero hay personas que, doctora, no reconocen que son víctimas de ellos mismos. Eso es correcto. Hay muchas personas que no lo reconocen. Yo diría que la mayor parte de las personas que están siendo víctimas de sí mismas no lo reconocen. Y esto es porque pensamos que somos víctimas del exterior, de las personas, de las cosas, de las circunstancias, de aquellos que nos hicieron daño. Sin embargo, no nos damos cuenta que es en el interior, es nuestro propio sentimiento, nuestras propias emociones, lo que nos mantienen siendo víctimas. Entonces, no pensamos en eso porque nos hacemos tan dueños de nuestras emociones que no queremos soltarlo, no queremos dejar ir. Y es normal que esto suceda en el ser humano. Sin embargo, lo más importante es nosotros darnos cuenta de que somos nosotros quienes nos mantenemos en la condición. Doctora, nosotros vivimos por ciclos, si se le puede decir de esa manera, por temporadas. Pero ahora, ¿cómo es que las personas identifiquen esa área de su vida? Y no tan solo, obviamente, buscar como respuestas o buscar algo que los pueda inquietar a salir o a buscar la solución. Pero también, ¿cómo pueden unificar las cosas de Dios con nuestra parte, nuestra responsabilidad para nosotros tomar esa iniciativa de cambios? Identificar es lo primero. Identificar es bien importante porque es como desde ahí es que nos vamos a dar cuenta que hay algo que tenemos que hacer y entonces nos vamos a responsabilizar. Cuando nosotros vemos que estamos teniendo pena propia, autocompasión, estamos teniendo culpabilidad, esos sentimientos de rencor que no nos permiten. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que darle la oportunidad al Señor de que trabaje con nosotros. La Biblia dice en Ecclesiastes que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando ya pasó el tiempo en el que lloramos, tenemos que dar un tiempo para que el Señor trabaje con cada uno de nosotros. Pero tenemos nosotros que tener la disposición de que el Señor haga la obra en nuestra vida. Tiene que haber ese despertar, ese momento donde nos demos cuenta. Yo me quiero levantar y quiero permitirle a Dios que trabaje conmigo. Qué importante también reconocer que pasamos por pruebas y por situaciones difíciles, pero que esto no tiene mucho que ver con eso, sino tiene que ver con nuestro interno ser y cómo nosotros procesamos las cosas de la vida y sobre todo las cosas de Dios. Para no caer como víctimas a ellas o a ellos, sino poder vivir una vida de plenitud. Hay personas que están buscando la paz y ellos muchas veces están buscando la paz en el exterior y buscando una paz que es por falta de problemas, por falta de heridas, por falta de dificultades. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que nuestra paz proviene de lo espiritual. Es algo de lo que no se ve. Entonces tenemos que mantener la paz que ya se nos dejó, que ya está con nosotros, que ya nosotros la estamos cargando. Y es a nosotros lo que nos corresponde vivir una vida en paz, vivir una vida donde nosotros nos sintamos bien, donde no nos sintamos víctimas. Y claro, hay momentos en que nos han hecho daño, pero es cuando nosotros tenemos que empezar a movernos hacia dejar de victimizarnos para poder vivir esa vida a plenitud que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Doctora, ¿Usted tiene el libro ahí accesible para que nos lo muestre? Sí, lo tengo aquí conmigo. Ahora, si fueses abrir el libro, algo inmediato, ¿qué sección escogerías primero? Escogería la sección donde está el corazón. Hay un corazón que es para pintarlo. Este corazón, cuando lo buscamos y trabajamos con él, el corazón te habla de tus pedazos, comienzas a pintar lo que te hirió, comienzas a escribir lo que te hirió, lo que te hizo daño. Y luego de eso, visualizas el corazón que quisieras tener. Y cuando lo visualizas, entonces comienzas a pintarlo y comienzas a pasar por encima, a colorear aquello que te hirió. Y es para poder entonces comenzar ese proceso de olvidar, porque hay momentos no olvidar, sino que poner a un lado, dejar ir aquello que te hizo daño y proseguir a una vida de felicidad, que es la que Dios quiere. Por nosotros se paga un precio y ese precio ha sido a precio de sangre. Es necesario que nosotros podamos vivir una vida a plenitud como Dios la quiere para nosotros. Guau, maravilloso. Doctora, en ese mismo capítulo, ¿hay una frase que quiera dejar en estos momentos en los corazones que nos ven y nos escuchan? Me di cuenta de que mis capacidades seguían dentro de mí, pero no tenía el valor para decidir qué hacer para salir adelante. Hay veces que tus capacidades siguen dentro de ti. Lo que pasa es que nos falta el valor y entonces nos enfocamos solamente en nuestras debilidades y nos olvidamos de nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas son importantes. Es importante que nosotros sepamos que las fortalezas siguen ahí. Solamente a veces nos desenfocamos de ellas. Doctora, me encantó algo que no estaba planificado, algo del momento, pero qué importante esas palabras, porque eso nos da dirección y también nos esperanza en que lo que nosotros estamos viviendo son etapas que podemos superar. Pero qué importante el interno para poder exteriorizar lo que realmente está adentro. Correcto. Yo si le fuese a decir algo a las personas allá afuera, una de las cosas que yo siempre digo es que lo interno es lo que tú puedes arreglar. Lo interno es con lo que se puede trabajar. A veces queremos tomar situaciones que están fuera de nuestro control porque aquello que está allá afuera está fuera de nuestro control. Sin embargo, es nuestro dolor, es nuestro quebranto, es nuestra herida, es nuestra insatisfacción. Es con eso lo que nosotros tenemos que trabajar. Es con lo que está aquí adentro y tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para trabajar con ellos. Lo que pasa es que mientras estamos desenfocados, pensamos que no podemos. Yo les exhorto a que obtengan este libro porque lo más importante que yo pueda expresar en este programa es que, como dice la doctora, nosotros debemos de trabajar nuestro interno ser para que entonces Dios pueda trabajar con nosotros, doctora, y se puedan cumplir todos esos anhelos y todos esos deseos que tenemos como seres humanos con los propósitos que cada uno conlleva por regalo de Dios. Es un regalo, pero muchas personas se quedan estancados o estancadas y no cumplen con todo lo que Dios tiene para ellos. Es correcto, se quedan estancados porque la Biblia dice que hay que renovar el espíritu de vuestra mente y tenemos que renovarlo, tenemos que trabajarlo y tenemos que lidiar con eso. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos o no nos damos cuenta de que es necesario día a día nosotros trabajar con nuestro ser. Doctora, ¿tiene un testimonio que nos pueda compartir en este programa? Sí, hay un testimonio que puedo compartir y es un testimonio de una dama que me habló y me dijo que estaba, mientras estaba trabajando en el libro, se recordó por qué ella fue en algún momento de su vida rebelde, rebelde con sus padres y rebelde, más rebelde que nada con su mamá. Y me dijo que este libro, a través de que ella estuvo trabajando con el libro, ella se dio cuenta de que había algo en su corazón que ella todavía tenía que sanar. Me contó algo muy personal que le sucedió, me contó cómo comenzó a recordar algo que ella no recordaba de un abuso que vivió en su vida y pudo, en este momento lo trabajamos, para mí fue un gran testimonio porque el libro me dio la oportunidad de trabajarlo con ella. Lo trabajé con ella, la ayudé en el proceso, fueron varios días, sin embargo, pude verla en el proceso de sanidad, pude verla sanando. Y para eso es que está hecho este libro, para que las personas puedan entender que aunque nos ha dolido y aunque ha sido difícil, se puede sanar. El Señor está dispuesto a trabajar con cada uno de nosotros y en este caso, este ha sido un instrumento que Dios ha trabajado para que nosotros sanemos, para que cada uno allá afuera pueda sanar algunas heridas que quizás tienen y que están viviendo con ellas. Y doctora, usted también se dedica a ayudar personas, aparte de ser autora, tiene su profesión. ¿Nos puede hablar un poquito de su diario vivir? Claro que sí, mi diario vivir es interesante, muy interesante. Yo soy psicóloga clínica, tengo una clínica de salud mental, atendemos familias, niños, adolescentes, parejas, y me apasiona, me apasiona mucho ayudar ahí. Entonces, luego que termino ahí, pastoreo en la iglesia Oasis de Paz, en la ciudad de Kissimmee, junto a mi esposo, también me gusta lo que son las misiones, hacemos lo que es misiones en los fines de semana. Y en eso trabajo, mi pasión es ayudar y en algunos, ¿verdad? En todos los lugares que el Señor me ponga, ahí vamos a estar ayudando. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Poder ayudar a las personas no tan solo a través de un libro que alcanza a las personas en todas partes, pero también las que tienes el acceso local o personas que se acercan a usted. Me imagino también, ahora pensando en todo esto, que a lo mejor a través de las redes sociales puede ser también una vía, si la persona se encuentra lejos de la localidad, ¿es posible o solamente en su entorno? No, también a través de las redes sociales, tengo las redes sociales donde siempre doy una palabra ahí, mi pasión es predicar la palabra del Señor, es lo que hago también, que es otra de las cosas que no mencioné, pero la hago bastante, salgo mucho a predicar y pongo ahí mis predicaciones donde puedo hablar a la gente, también las personas que quieran verme en cuanto a lo que es lo profesional, como psicóloga, lo hacemos a través de Telehealth, donde estén ellos también podemos conectarnos a través de mi plataforma virtual. Doctora, ¿qué podemos esperar para proyectos futuros y libros venideros? Tengo proyectos, tengo dos proyectos por lo menos que ya se aproximan, uno va a hablar de violencia doméstica, los impactos de la violencia doméstica en algunos de los familiares y el otro va a hablar de lo que es el luto, de lo que es el luto, es un área que he trabajado mucho y durante el tiempo del COVID la trabajé bastante, entonces es algo en lo que me he especializado porque me gusta mucho trabajar con esa área, quiero explicar lo que es el luto, lo que son las etapas del luto y cómo desde el punto de vista de nosotros como cristianos podemos trabajar con ello. Nos encantaría que nos siga visitando, trayendo más información, nutriendo a la audiencia, sería para nosotros un honor y yo quisiera tomar esta oportunidad para que usted tenga el espacio y el tiempo dentro del programa de traer un mensaje para todos los que nos escuchan y ven. Claro, sí, claro que sí, para mí es un honor y poder tener este espacio para poder llegar a cada uno de ustedes y decirles en esta tarde, como hablé anteriormente, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ya tú lloraste, ya tú sufriste, ya pasaste quizás la adversidad, pero es tiempo de que te des cuenta de que el Señor ha trabajado contigo y siempre ha estado ahí. El Señor nunca te ha dejado solo, el Señor nunca te ha dejado sola. Quien único en ocasiones te puede mantener preso teniendo la llave para salir, eres tú mismo. Dios está dispuesto a sacarte del lugar donde te encuentras. No seas víctima de ti mismo, no seas víctima de ti misma. Es tiempo de que te des cuenta de que hay fortalezas que todavía siguen contigo. El mundo, las pruebas, las circunstancias te hicieron pensar que habían debilidades, te hicieron pensar que no ibas a poder, pero hoy es necesario que tú te levantes y que entiendas que sí se puede, que sí puedes salir hacia adelante y que no hay necesidad de que seas víctima de ti misma ni víctima de ti mismo. Muchísimas gracias, doctora Marian. Ha sido un placer, un honor tenerla en el programa. Ha traído información vital, importante para toda persona que sé que va a recibir de esa información y va a hacer un cambio en ellos, porque qué importante es poder entrar en nuestro interno ser. Hay tantas cosas, doctora, que olvidamos, que engavetamos, que lo ponemos en un lugar a donde no queremos conectar con ese recuerdo, con esa situación, porque trae dolor, porque trae tristeza. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Gracias por traer tanta nutrición a nuestra alma, a nuestro proceso de pensar y sobre todo para llenar de parte de Dios el espíritu, para fortalecerlo y esperanzarlo. Para mí es un gran placer, para mí ha sido un gran placer y espero que cada uno haya sido edificado a través de estas palabras y si puedo, invitarlos a que en mis redes sociales me puedan seguir. Y ahí también doy una palabra de aliento en doctoradra.mariansepeda. Ahí en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, me pueden buscar y quiero dar una palabra. Tengo un propósito en esta tierra y es enseñar al mundo que sí se puede y que cuando tú te responsabilizas de los sentimientos, se puede salir de la situación de ser víctima. Gracias doctora, esta es una de las entrevistas que más disfruto, porque hay mucho dolor allá afuera, hay mucha gente sufriendo, hay muchas personas desesperadas y hay que conectar con esas personas para que la luz de Cristo y la esperanza de que Dios transforma todas las cosas, ellos las pueden también vivir y pueden también sentirse como nosotros nos sentimos, fortalecidos en el propósito y en las promesas de Dios. Amén, amén. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, nosotros cargamos una palabra y esa palabra es de bendición para nuestra vida, no hay necesidad, siempre los problemas van a venir porque Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así es que es importante que nosotros sepamos siempre y entendamos que cargamos una palabra poderosa con nosotros. Gracias doctora, gracias a todos ustedes. Yo cuando me siento aquí, me siento la responsabilidad de poder hablar siempre de mi corazón. Yo en autoridad lo puedo decir porque yo tengo a mi mami que acaba de fallecer aproximadamente hace un año desde la filmación de este programa y les puedo decir que sin la ayuda de Dios yo no estuviera aquí porque mi mami era todo para mí, era una amiga. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me imagino que ustedes al escuchar estas palabras se sientan que también tienen una persona muy especial que a lo mejor no está, pero hay circunstancias también que nos abruman, nos vienen de repente y solamente la ayuda de Dios, Él es nuestro mejor aliado, es nuestra ancla para seguir adelante. Y le doy gracias a la doctora Marían López Cepeda de que ella tomó la iniciativa después de experimentar su propio proceso en su vida, de plasmarlo en un libro, de representar el reino de los cielos y de estar aquí con nosotros y en muchos lugares más para poder traerle las buenas nuevas, el mensaje de vida y de esperanza. Muchísimas gracias a Toulouse Radio, una audiencia maravillosa, me han recibido con mucho amor, con mucho cariño. Gracias, es recíproco, también los amo, los bendigo. No olviden de visitarnos en las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, también en nuestro sitio web en www.obmradio.com que vienen novedades muy pronto, muchas sorpresas lindas porque queremos informarles, queremos apoyarles también en oración si necesitan, pero sobre todo los exhorto a que adquieran este hermoso libro que va a ser una herramienta muy buena para su diario vivir y para la conquista. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Yleen Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.